Y así es como en este hábitat natural encontramos al que practica parkour. Un hombre barbudo que parece náufrago. Señor, cuéntenos, ¿qué significa para usted el parkour? Hola, parkour es un estilo de vida que saca de las drogas, del alcohol, de todo lo mundano que hace ser una persona libre y pacífica, cuidando todo el medio ambiente y superándote cada día. Un beso a la comunidad parkour. ¡Eve! Gracias por ver el video.